...perfecto. Bueno, Uruguay-Italia, Víctor Hugo. Uruguay podría entrar a octavos de final. Hace poquitos días, tu compañero de la zurda, le decía a Luis Suárez, bueno, usted puso lo que había que poner en la cancha. Desde el punto de vista periodístico, tú, ¿cómo lo ves? Accesible. Es un partido que Uruguay está en condiciones de ganar. Lamentablemente la exigencia de tener que ganarlo, le juega en contra, juega a favor de la comodidad y el contraataque italiano. Y es el único inconveniente que le veo. Si fuera un partido en el que los dos tienen la misma obligación, directamente jugado a mis boletos a favor de Uruguay. Va a quedar hoy espacio para Cavani, para Cebolla, porque van a estar obsesionados con Suárez. Van a ir tres contra Suárez. Un toque de Suárez puede dejar en muy buenas condiciones de gola a Uruguay. Pero en líneas generales, el partido lo va a tener a Italia, jugando con dos resultados y Uruguay solamente uno. Este es el elemento más perturbador para mí del partido. Ayer Chile tenía obligación de ganar y Holanda no. Y el partido lo termina ganando bien Holanda, pero la característica que tuvo era la de Chile obligado y la de Holanda no tanto. Y mientras miraba el partido, pasaba por mi cabeza constantemente lo que hoy puede suceder en Uruguay e Italia. Equipo por equipo, después de la actuación grandiosa frente a Inglaterra, de la demostración de Temple, pero sobre todo de fútbol, de la celeste, a mí me da la impresión de que el partido es perfectamente ganable. Por supuesto que es un encuentro abierto entre buenos equipos, con historia, con camiseta y todo lo demás. Aquí no hay garantías de nada, pero sí esperanzas que no son alocadas de Uruguay continuando en el campeonato del mundo. Víctor Hugo, decía el director técnico de Italia que Italia no tiene esa furor patriótico que tiene Uruguay. Es raro lo que dice. Quizás es para estimular a sus jugadores. Quizás puede pasar por algún problema más interno. Pero a mí me parece que eso es imposible de imaginar. Porque si hablamos de millones, varios de los muchachos uruguayos también, y se matan. Parece que no es así, que son estilos y características que se dan. Hay equipos más atildados. Están más hechos a clubes dominantes del fútbol italiano. Y eso también genera un tipo de actitud, un poco más de control. Están acostumbrados quizás a una lucha apasionada del que juega teniendo menos que los otros. Por ahí puede pasar alguna característica de esas, pero no, no te sabría decir demasiado al respecto. ¿Dónde ves el partido? ¿Lo ves con Maradona nuevamente? Sabes que no, que el partido termina y empieza a la una de la tarde cuando ya termina mi programa de la mañana. Así que, dígame a lo de Diego, que por supuesto me invitó para verlo. Me llevaría casi todo el primer tiempo trasladarme. Por consiguiente, lo que voy a hacer es verlo aquí en el mismo centro de prensa, buscarme un lugar tranquilo donde disfrutar del partido. Porque finalmente, ver la uruguaya en este nivel es poder disfrutar de las tensiones, de las emociones, de los miedos que un partido de fútbol genera. Yo no estoy muy acostumbrado a esto, porque relatando uno apaga el hincha, el seguidor más apasionado del juego. Y en este caso no, porque no estoy relatando. Y entonces estoy como cualquiera. Pero si vio el partido con otros, empiezo a entusiasmarme y a comentar y a tener expectativas. Y lo miro solo, por supuesto, de grueso de pierna. Son cuestiones sociales que se viven con amigos. Si uno está manso y tranquilo, en la soledad de un living, por supuesto que no se siente demasiado bien gritando como loco solo. Pero si tenés a alguien a quien abrazar, como voy a tener yo, por posiblemente uno lo mira con mayor entusiasmo, con una gran expectativa.